Bueno, yo me llamo Daniel Elsoni. A mí me gusta mucho la música y me encanta la atmósfera que hay aquí porque me hace recordar cuando era niño. Yo tendré 350, por ahí, 400. Su música no la puedo tener física si la escucho en MP3 o en digital. También la puedes tener en CDs, pero un álbum, un vinil, tiene más cositas que sentir físicamente, como es el slip, la funda, la portada, las fotografías. Me encanta poderlo tener en físico, el sonido. El poder de la nostalgia, creo yo, para mí, que tengo 46 años, es el poder que tienen los viniles, es el poder regresar al pasado. Es como un viaje en el tiempo, no solo por cómo se escuchan, la calidad musical que hay en ellos, sino también por cómo huelen y por sus fotografías me hace viajar en el tiempo. Me encanta y ojalá que eso no se pierda.